y bueno sean bienvenidos nuevamente a un vídeo más para el canal espero que se encuentren muy bien recuerden dejar su like comentar el vídeo y bueno el día de hoy te voy a enseñar a cómo instalar la grabadora de pantalla en cualquier dispositivo samsung no importa el modelo así que deja tu like tu comentario y suscríbete a este canal y bueno lo que vamos a hacer hoy es vamos a instalar la grabadora de pantalla en cualquier equipo para esto primero debes de checar si tú ya la tienes instalada de forma nativa en tu equipo samsung para esto vas a deslizar esta barra y le vas a dar en los tres puntos que están por aquí después vas a dar en editar botones y aquí vas a checar si tú ya tienes la grabadora instalada y si no la tienes te voy a enseñar a instalar en caso de que la tengas nada más arrastrarías el botón a este panel y sería todo lo podrías instalar y disfrutarlo de una forma pues bastante sencilla en caso de que no la tengas aquí abajo te voy a dejar un link en la descripción de este vídeo para que vayas y descargues dos aplicaciones que vas a necesitar una vez que las descargas vas a ir a mis archivos y después vas a entrar a este apartado le vas a dar en apk archivos de instalación y aquí te van a aparecer las dos aplicaciones que te voy a dejar aquí abajo y las vas a instalar en cualquier orden no importa le vas a dar en instalar y vas a esperar a que termine todo el procedimiento de instalación de estas dos aplicaciones y de esta manera vas a poder tener instalada de forma nativa la aplicación de grabar pantalla en tu equipo samsung no importa si es una 20 a 30 a 50 en 8 o 9 cual este procedimiento sirve cual para cualquier dispositivo ahora vamos a instalar la segunda aplicación para que podamos instalar esta opción de grabar pantalla y así tú puedas grabar tus juegos gameplays o cualquier otra cosa que tú quieras tener o que quieras grabar dentro de tu dispositivo ahora simplemente vamos a esperar un poco a que se termine el procedimiento le vamos a dar en listo salimos de ese apartado volvemos a deslizar el panel y le vamos a dar en los tres puntitos nuevamente editar botones recorremos y aquí tenemos la opción ya activada como ustedes pueden ver de grabar pantalla mantenemos presionados y lo vamos a arrastrar hasta este punto le vamos a dar en realizado y ahora que nosotros tenemos esta opción simplemente le vamos a dar aquí para que empiece la grabación de pantalla como ustedes pueden ver aquí ya empieza a grabar la pantalla del dispositivo y aquí nos dice grabando pantalla se grabarán todas las interacciones con la pantalla vamos a pararla y aquí tenemos la grabación que realizamos en este momento de la pantalla aquí ya la tenemos así que espero que te haya gustado mucho este vídeo déjate un buen like compártelo y nos vemos hasta el siguiente recuerda que este procedimiento es compatible con cualquier dispositivo samsung así que bueno pues nos vemos hasta el siguiente vídeo